Mi Costa Rica linda y querida Somos Costa Rica, tierra luchadora Música y marimbas que te harán vibrar La llevo en el alma, oh bendita patria De un café de aromas, caña y bella flor Si vienes y entras al bosque, verás saltar los venados Que sales se ven pasando, que vuelan de par en par Tenemos a la negrita, que nos bendice y protege Vivimos las tradiciones, historias, cuentos y más Somos Costa Rica, tierra luchadora Música y marimbas que te harán vibrar La llevo en el alma, oh bendita patria De un café de aromas, caña y bella flor Gózalo con tu acordeón, Juancarrogas ¡Vamos todos! Somos Costa Rica, tierra luchadora Música y marimbas que te harán vibrar La llevo en el alma, oh bendita patria De un café de aromas, caña y bella flor Somos Costa Rica, tierra luchadora Música y marimbas que te harán vibrar La llevo en el alma, oh bendita patria De un café de aromas, caña y bella flor Somos Costa Rica, tierra luchadora Música y marimbas que te harán vibrar La llevo en el alma, oh bendita patria De un café de aromas, caña y bella flor Música y marimbas que te harán vibrar Música y marimbas que te harán vibrar